Mi Jesús Mi Jesús viene pronto en la nube, a llegar a su fiel prometida, al instante y al siente que sube, como la esposa de Cristo ha escubido. Mi Jesús viene pronto en la nube, a llegar a su fiel prometida, al instante y al siente que sube, como la esposa de Cristo ha escogido. Y volará en las nubes cantando, y los ejércitos del cielo escuchando, saldrán a ver los ejércitos esperando, para escuchar más de cerca su tanto. Y volará en las nubes cantando, y los ejércitos del cielo escuchando, saldrán a ver los que estén esperando, para escuchar más de cerca su tanto. Y volará en las nubes cantando, y los ejércitos del cielo escuchando, saldrán a ver los que estén esperando, saldrán a ver los que estén esperando, saldrán a ver los que estén esperando. Y volará en las nubes cantando, saldrán a ver los que estén esperando, saldrán a ver los que estén esperando, saldrán a ver los que estén esperando. Y volará en las nubes cantando, y los ejércitos del cielo escuchando, saldrán a ver los que estén esperando, saldrán a ver los que estén esperando, para escuchar más de cerca su tanto. Y volará en las nubes cantando, saldrán a ver los que estén esperando, saldrán a ver los que estén esperando, saldrán a ver los que estén esperando, para escuchar más de cerca su tanto.